Doña Rosa molesta por el video de ceviche, no te pierdas esto y todos los detalles aquí conmigo. Hello queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien al igual que yo. Yo soy Lady Comunica para todos los nuevos suscriptores y para todos los que no me conocen. Bueno, aquí hallarán lo más trending, lo más in, lo más bizarro, lo más sonado de los espectáculos de deportes también, porque no de la música. Y bueno, si ustedes quieren que hablemos de algún artista favorito que tengan por ahí, nada más déjenme la parte de aquí de abajo de los comentarios y yo rápidamente hago el video que ustedes me pidan. ¿Ok? Ya dicho lo anterior y que ya se hayan suscrito, que ya hayan ido por sus papas, por su pan, por su café, por lo que sea, por su snack. Es más, si quieren a esta hora de la mañana una chelita, ¿por qué no? Lo que ustedes quieran, el chiste es pasarla a gusto y oigan la chisma completa acerca de este tema del ceviche, de que Jenny viva, de que su hija se preste para estas cosas y que Doña Rosa está molesta, verdaderamente la sentí molesta. Y les voy a decir por qué, aquí les voy a pasar unos pedacitos de unos fragmentos del video donde ella dice, pues que si en verdad su hija está viva, que se manifieste, ¿verdad? Que se lo demuestre, pero como ella está segura de que no, obviamente se va a quedar como el chinito nomás milando. Y es que mis rebeldes, ya sabemos que ella tiene un canal de cocina, donde hace ahí todos sus guisos y todo lo que le gusta a sus hijos y lo que le gustaba a la viva de la banda. Bueno, pues ahí el grupo que trabaja con ella le pregunta sobre este video de la señora que hace el ceviche y que hace un video en conjunto con Jackie Rivera. Bueno, pues creo que no le llevaron bien el chisme, pero ahorita les voy a decir por qué. En este video a Doña Rosa le preguntan, ¿y qué piensa usted? Bueno, aquí les voy a dejar la reacción. Pues que son rumores, no más rumores. Gente que quiere hacer dinero. A mí se me hace que es un fraude lo que están haciendo. Pero no solamente le dice eso, también le dice pues que ya no esté lucrando, que obviamente está ganando mucho dinero con el que aparentemente ella esté diciendo que es Jenny. Que quiere imitar su voz, pero que jamás, jamás le va a llegar a la voz de la diva de la banda. Y pues que deje de engañar a la gente. Miren, vamos a verlo, ¿cómo se lo dice? Se trata de hacerla ella como la voz de Jenny, sobre todo cuando Jenny cantaba, que estaba ronquita. Pero regularmente Jenny no estaba así, no hablaba así. Solo cuando cantaba porque pues la voz, la garganta se le cansaba y se oía así cansadita. Y es que obviamente, pues uno conoce la verdad, ¿verdad? También saben que es lo que le dice lo mismo que yo les había dicho en otro video. De que si tú eres fan, 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 fan de Hueso Colorado, de la diva de la banda. Y conoces cada uno de sus dedos, sus uñas, sus manos, su pelo, todo. Si conoces todo, obviamente esas manos de esa señora no son las de Jenny Rivera. ¿Y qué es lo que dice doña Rosa? Vamos a ver. Nomás yo al verle la mano sé. Yo conozco a mi hija, yo sé la voz de mi hija. Entonces a mí se me hace que es un fraude lo que están haciendo. Pero Jenny está en la presencia del señor. Jenny se fue a estar allá con él y ella no viene ni a menos a cocinar. Pero no solo dice eso. También dice pues que la policía o la fiscalía o lo que sea le entregó las pruebas del ADN de los restos que habían quedado ahí en ese lugar y obviamente coincidían con los de su hija. Vamos a ver. Tienen la ilusión de que Jenny esté viva, ¿verdad? Pero si a mí no me hubieran entregado los papeles del ADN, pues también pensarán. Porque uno con el amor que le tiene a Jenny, a esa artista, pues uno quiere verlos vivos, quiere disfrutarlos, seguir disfrutando de sus canciones, de todo lo que ella hacía. Entonces pues no creo que ella sea así, que ni siquiera lo piensen. Ella no es. Y como les digo, yo la sentí muy molesta al momento de contestar. Y cómo no, pues si alguien está locrando, ¿verdad? Con decir que su hija está viva y está ganando mucho dinero con eso, pues cómo no. Pero yo creo que a doña Rosa no le han ido bien con el chisme. Porque también dice esto acerca de Jackie. Vamos a verlo. Eso es lo que me extraña. ¿Qué anda haciendo Jacqueline? Yo pienso que ella tomó la foto y tomó una foto de Jacqueline donde está comiendo. Un video. Así que no creo que Jacqueline ande con ella. Menos. ¿Qué pasó, doña Rosa? Tampoco nos diga mentirosos porque la misma Jackie, aquí tengo el video donde ella aceptó que sí conocía a la señora, que llevaba una amistad con ella y que se prestó para hacer este video, ¿verdad? Pero ya con la cola entre las patas, obviamente tuvo que sacar un video para reconocer su error. Entonces, pues que le vayan con el chisme completo, doña Rosa, porque usted está diciendo, es que yo no creo que mi nieta. Claro que su nieta lo hizo y con toda la intención. Pero, pues, obviamente, ¿verdad? Como la nieta consentida es Jackie, obviamente, pues va a decir, mi nietecita no hace eso. Pues enséñale también el video para que, para que ella corrobore que Jackie aceptó su error. Y bueno, mis rebeldes, mientras sean peras o sean manzanas, pues esta señora en la cocina está ganando muchísimo dinero con esas vistas de, pues, de supuestamente sus recetas de cocina. Y lamentablemente, a veces, bueno, casi siempre, la gente siempre se deja engañar. Siempre van a estar pensando, ¿y si es? ¿Y si de verdad es? Y yo no le estoy dando la oportunidad, este, entonces... O también hay gente que la sigue porque se parece a su diva. Porque recuerden también el caso de la imitadora de Jenny Rivera, ¿verdad? La imitadora oficial, pues mucha gente la sigue por lo mismo. Ni siquiera canta, solamente hace playback y se aparece, pero, pues, la gente la sigue, pues, porque se parece a su diva de la banda. Entonces, vamos a ser un poquito más coherentes en ese tipo de cosas, mis rebeldes. Y si no queremos que todo el tiempo nos estén viendo la cara, pues, dejen de seguir ese tipo de cosas o de canales que nada más les están mintiendo para ganar dinero. Y claro que lo hacen para ganar dinero. Ya lo vimos muy demostrado en el video de Jackie Rivera, ¿verdad? Porque, ¿con qué otro afán lo hicieron? Más que con el de engañar al público y de mantenerlo ahí. Expectativo a ver qué es lo que decía toda la gente. Pero bueno, yo tengo mi opinión. Cada quien tendrá la suya. Si ustedes quieren seguir dejándose engañar, pues, adelante. Cualquier comentario, duda, sugerencia, saludo, aquí en la parte de abajo de los comentarios. Adiós, ya saben que esto es un canal de ustedes y para ustedes. Así que expláyense, mis rebeldes, que yo les contesto a la brevedad. Les mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios y ustedes me lo permite, nos vemos en el próximo video. Esperando que les haya gustado muchísimo este. Nos vemos, mis rebeldes. Cuídense mucho. Bye.